Bueno, y el gobierno respeta las libertades de prensa y expresión en el país y los medios de comunicación estatales que pueden ejercer labores con plena autonomía, es lo que destaca a Palacio de Gobierno a través de una nota de prensa. Bueno, y también resalta que la línea editorial del canal de todos los peruanos ha sido y seguirá siendo la misma, absolutamente independiente y que el cambio en la presidencia ejecutiva del IRTP es regular. Así mismo se afirma que TES Perú continuará brindando espacio sin distinción alguna a todos los partidos y candidatos en arase de contribuir a un voto informado.